Dale, primo, me va aquí, pone la pista Yo las obsesidades, niño viejo banca la toma No quiero fans, quiero eruperar Yo no quiero fans, quiero eruperar No quiero fans, quiero eruperar No, no queremos fans Me recuperé de mi nocau en cautiverio que abrió Mis papi las gustativas y colocó mi coco en otra perspectiva La disyuntiva no importa en esta cara Vire encascado, cascarudo y me descascaré Se preguntarán que haré, iré por el encare Dinaré en primero de una cara en que me encontraré Al pie del escenario como digno de entre pies Salí incinerado en el fuego cruzado y no me aclares Suminítrame un contacto antes de que raje o te raje Sé de que un fan me enoje y no faje, ¿sabés? Hacer buenos masajes, es mi talento oculto Junto a tener un buen tacto, pato.gbb Y puede que varios, porque soy buen emisario Me venere, yo solo vine a cogerme a sus mujeres Soy huaso, mi postura es firme, ya soy así Y si a ella les humedece el asunto a mi me sirve Y yegua, vení a masticarte esta alfalfa y tu bla bla No le importa mucho al macho alfa, pero bien por vos Que cambiaste tu opinión de ese rap de mierda que escuchaba Después de verme en las tablas y muñeco No me hagas perder el tiempo diciéndome cosas que ya tengo arraigadas al subconsciente No es de malo, pero decime cual de todas tus amigas es la que tiene onda conmigo y tómate el pan No quiero fan, quiero rupera Yo no quiero fan, quiero rupera No quiero fan de mierda, yo quiero puta Va, dale No quiero fan, quiero rupera A vos te dejo, esos quinceañeros tiernos que con solo verte desde lejos se caen redondos que sigan con la casaca de tu crew para una pose frente al espejo con azulejo de fondo que te drupi con su tropa quiere engrupir pa' engrupir con la chuchi de pilota pa' escupir tu pin esta de ancho ya no te encalza ma'amor ahora mientras mas encarnada tenga la calza ma'amor momento gusta como ajusta se lompa de blush negociemos la extracción mientras dos tintos y una crush no lo escabio como insulto lo que es de tus labios mija yo no pienso con la pija pero a veces lo consulto requisito que vayan los bifes de guache despacho es requisito que ya se rife gaucha pa'l cambalache que sea participe sin querer saber el prontuario de este sapo en víspera de príncipe se muestra delicado igual le va a caber ni se va a mosquear con el aroma zanja que tengo en mi ave tu amigo perchero pa' fuera del camerino hoy sale y kamehame besame y pasame el vino y cola y sin cuanto a rap no la tiene atada yo no conozco futbolista al que le interese si su botinera sabe cuando hay posición adelantada solo pido que no se diga que me guste verla atrás cantada al tagamboa que te piso en medio del humo denso capturame del cogote ma con una doble Nelson yo te conozco de antes no me aplaudiste intenso mi pelvis y tu nalga van a hacer que te retracte esta piba me incentiva a querer llevarla a casa pero no te ilusioné que solo es casa deportiva no tomes hasta el coma alcohólico en mi vida solo hasta que se te quite lo poco que te queda de ortiva y sin hacer tanta bandera nos fuimos al trote sin que otra la destrone que ya están abiertos los portones desbloqueado el control parental no te vas sin dejar el hilo dental en mi repisa de galardones puta no quiero fans quiero grupera yo no quiero fans quiero grupera yo no quiero fans quiero grupera yo no quiero fans ok unทำ un un